Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeralda Con la presencia del Coordinador Zonal 1 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Steven Vergara, se ratificó el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional suscrito entre esta cartera de Estado con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas, firmado con fecha 10 de septiembre de 2015. La alcaldesa encargada, profesora Cecilia Angulo Girón, en representación del municipio, ratificó el mencionado Convenio de Cooperación Interinstitucional, acto desarrollado la noche del miércoles en el Salón de la Ciudad. Todos y cada una de las personas que forman parte de esta estructura y de esta institución, pues realmente hay que reconocerlo. Han tenido una sensibilidad absoluta a las propuestas que se han planteado y por ello es que tenemos ese compromiso cada vez más fuerte en términos de hacer y conseguir logros para ustedes. La propuesta se detalla en la cláusula primera del convenio y cuenta con todo el respaldo del alcalde Lenin Lara Riva Negra, considerando que los migrantes retornados en nuestro cantón se constituyen en una política pública de activos de generación económica, refiere la funcionaria. Es el objetivo especialmente, es acordar de forma expresa suscribir el presente convenio de cooperación con el fin de complementar sus fortalezas y fomentar la sinergia interinstitucional en pro de la atención de la población local en el marco de la problemática de movilidad humana existente en este territorio fronterizo norte del Ecuador. Para Yanni Vivero ser la responsable del proyecto que fortalece las oportunidades de desarrollo económico de los migrantes en el Cantón Esmeraldas, es una oportunidad especial, ya que ella misma es una migrante retornada que presta sus servicios profesionales en la institución municipal. El acto tuvo además tres puntos principales. El primero es la reafirmación del convenio de cooperación interinstitucional. El segundo es la reafirmación de las capacitaciones y asistencia técnica a la comunidad de migrantes aprovechando el convenio de cooperación interinstitucional, reafirmó Steven Vergara.